Durante este fin de semana se realizó la tradicional regata de botes, actividad que reunió a un marco considerable de personas que llegaron hasta la caleta al Wilke para disfrutar de esta típica actividad. Iniciativa que para esta ocasión contempló a las categorías de damas, varones, adultos y senior. Cada una de estas categorías en la que participaron muy entusiasmadas varias duplas de competidores que con gran esfuerzo demostraron toda su técnica y fuerza que les permitió obtener un lugar. Y así fue como resguardado por personal de la Armada y de los distintos sindicatos de pescadores se dio comienzo a la competencia, en cuya jornada fueron acompañados por el señor alcalde Don Juan Poyefil, el encargado de pesca y dirigente de la agrupación comunal de pescadores artesanales. Competencia la cual se obtuvo como ganadores en la categoría de damas a la señora Débora Naín y Alejandra Villagra, la señora Karen Molina y Ana Burgos, Angélica Muñoz y Janet Rayo. Música se va quedando atrás chiquillo, así que póngale empeño niñas, ahí va el gato jugador también, va punteando el jordas por ahí chiquillo, la Belén se está quedando atrás así que acerquece a la Belén, póngale el empeño chiquillo a todo el empeño que tenga nomás, aquí se va a ver quién va a ganar chiquillo, qué pasó con la Belén, ahí está el gato de la ordina primero, segundo llegó el jordas y el tercero llegó Belén fuerte el aplauso chiquillo, fuerte el aplauso para los niños que están convirtiendo ahí está el aplauso ahora la foto bien sexy por tanto en la categoría super senior a don víctor bañares y jaime chamblás, don alberto garcía y jaime pinto, don elías silva y dionel le vio la media vena chiquillo, ahí viene la vuelta entera chiquillo cuidado con la cruzada chiquillo ahí salió el jordas y ya no cae chiquillo qué pasó con el gato de la ordina y el maistén póngale chiquillo a oleas Ahí va Puntero El Jordan va Puntero Chiquillo El Gataloa, el Gato Morador va segundo Y el Maistur va tercero El Gato Morador va tercero Eso fuerte, el aplauso que suene Ahí está su pleno chiquillo Para que saque nada de las corvinas Y la fotito al tiro, ahí la foto, eso que suene los aplausos Ahí está la foto Bueno, yo, gracias a Dios, toda mi vida, de que soy pescador, he compartido en esta carrera regata y siempre he salido bien No pensaba porque no tenía ganas de correr, pero acá el amigo me dijo, hagámoslo por entretención y lo hicimos y lo salió bien Todo bien ¿Se emociona con esto? Sí, pues muy bonito, ojalá que sigamos siendo lo mismo Es lo principal para nosotros, ya no importa que nosotros ya estamos más viejos ya, pero que acá en los renuevos Y hay que darle emoción a ellos para que ellos también lo hicimos nosotros Excelente, buena competencia, harta gente, todo bonito Que se mantenga allí todos los años, ojalá cada año sea más bonito como este Y le doy las gracias a la municipalidad, a todos los que apoyaron a estas carreras y todo esto Muy felices, felices que reciben estos premios En la categoría de adultos, don Víctor Bañárez y Adolfo Ruiz Don Bernardino Neira y José Raío Ulises Chamblás y Florentino Neira Don Eduardo Silva y Richard Huanchumpano Vamos a ver Vamos a ver ¡Parece que anduvo ganando el Belén Chiquillo! ¡Fuerza! ¡Hasta que le doy! Hola! ¡Parece que anduvo ganando el Belén Chiquillo! ¡Fuerza! Bueno, es reba un buen chiquillo, ¿eh? ¡Fuerza la plaza los chiquillos que sufren! ¡Fuerza! En la categoría senior, por tanto, a don Jorge Borgo Durán, Ramón Neira, en el segundo lugar a don Luis López y Héctor Solís, en el tercer lugar a don Héctor Vallejos y Javier Urrea. El Luli va apuntando, sí, el Luli va apuntando. Ramón Neira va tirando, don Jorge Borgo. Póngale cosiquillo, ahí, no lo de atrás. Ramón Neira, no lo de atrás. ¿Cómo va a ir la huella? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¡Fuerte el aplauso a un chiquillo! ¡Fuerte el aplauso a un chiquillo en el suelo! ¡Primer lugar chiquillo! ¡Fuerte el aplauso a un chiquillo! ¡Fuerte el aplauso! Y ahí faltan los fonditos ¿eh? La foto cuando salió el alcalde ¿eh? ¡Eso! ¡Qué segundo es un aplauso a un chiquillo! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Salió con falla! Bueno, primero que nada yo no tenía pensado de correr hoy día porque tenía que tener una preparatoria de la rancha. Bueno, un amigo, un compañero me invitó a correr. Creo que lo encontramos bueno, lo pasamos bien. No estoy acostumbrado a correr el doble más que eso, así que esto fue nada más para prácticamente sacar los premios. Ya porque habían pocos corredores. Que no se olviden de hacer esta actividad para que no se olviden de los pescadores. Don Emilio Pinto, proveniente de Nú, con quien se encontraba presenciando esta actividad, mencionó que son muy hermosas iniciativas. Me parece novedoso, bonito, y se nota en la concurrencia de público. A toda la gente le gustó. Faltaba que hicieran cosas así en Puerto Sabera, y llegó a harta gente, bonito, con diferentes edades, y que las mujeres igual volcaran. También es bonito y novedoso, o sea, no sé, digamos siempre. Mirá para el señor Luis Carbona, para que pueda entrar en pleno. El encargado de la Oficina de Pesca de la Municipalidad de Saavedra, don Pablo Santibáñez, mencionó en qué consiste esta actividad realizada. Bueno, hoy día, el 14 de febrero, estamos dando inicio a un proyecto adjudicado por la Agrupación Comunal de Pescadores, a través del Fondo de Cultura del FNR 2%, un proyecto que se llama Rescate de la Fiesta de San Pedro y las regatas tradicionales, las caletas artesanales de Saavedra. Partimos hoy día con una regata bastante bonita, tuvimos cuatro carreras, seguimos el día de mañana, domingo, 15 de febrero, en Puerto Domínguez, también con regatas. Este proyecto va a terminar en el mes de junio, con la celebración de la fiesta de nuestro patrono San Pedro. Destacando la gran influencia de público, el alcalde, don Juan Payafil, señaló sus felicitaciones a quienes participaron y a los colaboradores de este gran evento. Sí, muy bonita actividad y también, bueno, es parte de la cultura del pescador, parte de su patrimonio, hacer esta regata, así que en memoria a todos los pescadores que ya se han ido y también a los que hoy día están presentes, así que muy bonita actividad, harta afluencia de público y esperar de que todo se desarrolle normalmente en el día de hoy, acá que tenemos las actividades en esta parte, en la caleta acá del whisky. Y felicitar a los ganadores, porque hubieron varias categorías, estuvo bien competitiva la competencia. Y felicitar a todos los ganadores, a todos los que participan, porque más que ganar, también lo importante es competir. Felicitar a la Asociación de Pescadores, que postuló este proyecto al FNDR. Y felicitarlo a todos, porque todos han colaborado para que esta actividad salga de la mejor forma posible, a don Nano Pacheco, a don Maraguayo, bueno, también nuestro funcionario, Pablo Santibáñez, que es el encargado de la Oficina de Pesca. Así que, bonita actividad y felicitarlos a todos y agradecer también la presencia de la gente que viene a hacerle barra a sus competidores y también a los turistas que hoy día nos andan visitando. Masivo espectáculo dirigido para disfrutar de la tradición de nuestros pescadores artesanales, que terminó con una exquisita degustación de productos marinos. Proyecto de rescate de la fiesta de San Pedro y las regatas tradicionales en las caletas artesanales de Saavedra, el cual es financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía y el aporte del Fondo Nacional de Desarrollo de la Cultura.